Chiclana de Segura Chiclana de Segura, agrícola y ganadera, recóndita y apacible. Una sorpresa inesperada en la linde jienense de Sierra Morena. Encaramada en un abrupto roquedal, Chiclana de Segura ofrece una imagen insólita. La identificación del caserío con las escarpaduras del terreno es extraordinaria. Fue señorío de la Orden de Santiago y en su ya derruido castillo recibió como comendador el gran poeta castellano Jorge Manrique. Chiclana de Segura, una historia esplendorosa y una geografía incomparable. Chiclana de Segura